Había un tipo en mi barrio No se chupaba ni un limbo por no botar el papel No se tomaba refresco por no sacarse los gases Y ese tipo de mi barrio estaba duro que se acabó No se tomaba refresco por no sacarse los gases Y ese tipo de mi barrio estaba duro que se acabó Húyele al duro, húyele al duro Ay, ese tipo cae lata, ese tipo no le paga a ninguno Húyele al duro, húyele al duro El cemento pones es gelatina comparada con el duro Húyele al duro, húyele al duro Ay, si no me crees a mí, me preguntas en lo duro Húyele al duro, húyele al duro Húyele al duro Húyele al duro, húyele al duro Húyele al duro, húyele al duro Ay, pero mamá de mi vida, este ritmo está bien duro Húyele al duro, húyele al 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 duro, húyele al duro Húyele al duro, húyele al duro, húyele al duro Húyele al duro, húyele al duro Húyele al duro, húyele al duro, húyele al duro Húyele al duro, húyele al duro, húyele al duro Húyele al duro, húyele al duro, húyele al duro, húyele al duro Gracias.